Bienvenidos, bienvenidas, buscadores de tu código de vida. Hoy os voy a hablar un poquito de las alteraciones físicas y a nivel mental de lo que implican los dosas. ¿Qué son los dosas? Porque aún existen bastantes dudas. Me presento, mi nombre es Lucrecia Otero, soy la autora de la trilogía Tu código de vida, que es la base de la yurveda para conocernos, para buscar nuestro código realmente de vida, todos los aspectos que nos ayudan a conocernos y a mantenernos en salud, en vitalidad y con un buen sistema inmune. Bueno, siempre decimos que hay unas personas que son normales y que hay otras que no. Y eso realmente es una abstracción estadística porque eso no existe. O sea, existen distintos aspectos, cada persona tiene formas diferentes, temperamentos diferentes, personalidades diferentes y todas estas variaciones van a afectar a lo que es la salud, a lo que es la felicidad y a lo que es el bienestar de cada uno. Por tanto, es muy importante conocer cuáles son los elementos que más tienes en proporción para conocerte también no solo a nivel físico, sino a nivel mental y sobre todo en el ámbito en el que me tengo que mover. Pero no solamente es importante conocerte tú, es importante también conocer a los demás para que tus emociones mantenerlas también lo más estable posible, a nivel psicológico mantenerte lo más equilibrado posible. Porque sí es verdad que un alimento puede ser buenísimo, pero a ti te sienta fenomenal y a la otra persona le sienta fatal o al revés. O incluso a lo mejor a nivel psicológico hay una serie de condiciones que pueden ser favorables para ti y para otra persona son totalmente incompatibles e incluso le pueden perjudicar. O por ejemplo, la competitividad. Por ejemplo, la competitividad para ti puede ser algo que te ayuda a crecer y para otra persona le inhibe e incluso a otras personas le pueden hacer fracasar porque no se encuentran cómodas moviéndose en determinados aspectos. Por eso es importante el conocerse. De hecho, el Ayurveda es una rama de sanación del yoga. De hecho, va unido con el yoga. El yoga, siempre que hablamos de yoga hablamos de asanas. Parece que son distintas posturas y no es un desarrollo espiritual. Es la autorrealización, el conocer cuál es tu verdadera naturaleza y saber cómo es tu cuerpo y tu mente. Eso es el yoga, es un camino espiritual que a través de distintas posturas, distintas asanas, ayuda a que te interiorices y mejora además tu cuerpo físico. Por tanto, es muy importante conocer tu dosha. En Ayurveda lo que se hace es, si es verdad que existen distintos tipos, como dijimos, de características diferentes, personalidades diferentes. Y el yoga lo que hace es establecer tres dosas y a partir de ahí desarrolla hasta diez dosas. Entonces, cada persona va a tener un porcentaje de elementos diferentes, lo cual le hace única. Y por eso tiene que conocerse. Porque aunque parte de unas bases, es muy importante el conocer las particularidades y las especificaciones de cada uno. Bien, por tanto, en Ayurveda lo que establece son tres humores, tres fuerzas o tres tendencias que son como los espejos biológicos de lo que son las fuerzas de la naturaleza. Bien, como es el bata, el dosha bata, el dosha pita y el dosha kafa. Bien, si hablamos de bata, estamos hablando de un humor biológico que tiene mucho que ver con el aire. Es lo que sopla, bien, el viento en sí. Y el viento se da en un segundo elemento que es el éter. Entonces, estamos hablando de éter y de viento. Y en el dosha bata, donde más se va a acumular va a ser en la cabeza, en las articulaciones y en los huesos. Bien, bata es gobierno del movimiento, es la fuerza del movimiento. Pero no solamente para bata, sino para los otros dos, para pita y para kafa. De hecho, es responsable de todos los impulsos, no solamente voluntarios, sino también los involuntarios. Por tanto, lo que va a hacer es actuar sobre el sistema nervioso. Y no solamente sobre el sistema nervioso, sino también a nivel cerebral. Bien, ¿qué ocurre? Que tenemos que es responsable de los impulsos, del sistema nervioso, a nivel cerebral. Pero también es muy importante donde asienta que es el sistema digestivo bajo. Por tanto, en la parte inferior del abdomen, en el intestino grueso, es donde se acumula el gas, donde se acumula el viento y por eso da muchas veces problemas de timpanización y de hinchazón cuando estamos en desequilibrio. Los sentidos que gobierna va a ser la audición y el tacto. Bien, por tanto, se utiliza mucho a los bata para equilibrarlos, darles masaje. Porque el tacto, si tú tocas la piel, tocas la mente. Y lo que haces es equilibrarlos. Bien, entonces los masajes para bata son importantísimos, aparte de la hidratación. Pero además, bata, lo que os comentaba, rige el movimiento, va a regir pita, va a regir kafa también. Bien, bata es la vida, es el prana, es realmente la energía de todas las funciones del cerebro. Bien, todos los procesos y funciones del cerebro tienen bata, porque estamos hablando del sistema nervioso, de lo que es la comunicación también. Es el poder que te anima a adaptarte, a ser vital, a ser creativo. O, bien, es además súper entusiasta, son dentro de un grupo, son un poco los que fomentan la alegría en el grupo, es el movimiento, la risa. Bien, entonces es una gran energía en movimiento. Claro, ¿qué ocurre? Que los trastornos emocionales de los que va a sufrir bata, cuando se ve agredido o se ve en peligro, va a ser el miedo y va a ser la ansiedad. Eso es con lo que va a cursar a nivel emocional. Si ahora hablamos de pita, bien, bueno, sí, porque luego os comento un poco a nivel de factores externos. Si hablamos de pita, ¿de qué hablamos? Hablamos del humor biológico del fuego. Y el fuego en el cuerpo no puede existir. Entonces viene a modo de soluciones calientes, como la sangre, como los fluidos, todo lo que son fluidos digestivos. También su segundo elemento del fuego va a ser el agua. Esta también tiene la capacidad de transformar. Es el que tiene la capacidad de transformar, pero no solamente a nivel mental, sino a nivel digestivo. Por tanto, es el que transforma no solo la alimentación, bien, químicamente, sino además todo lo que son las ideas. Tiene esa capacidad de la asimilación de ideas, de dirigir, de ver la luz, de todo lo que es el metabolismo celular, bien, es ese calor. Pero además se encuentra en lo que es el intestino delgado, donde se va a encontrar toda la transformación. El hígado, lo que es la sangre y lo que es la visión. Donde pongo la visión, ahí me dirijo. Entonces la claridad y la visión lo va a tener más las personas que tengan más cantidad de fuego. Bien, es como la razón, la inteligencia, lo que te compromete. Bien, por tanto, tienen una capacidad importante de discernir, de separar lo que me interesa de lo que no me interesa. Bien, es como la llamarada que se enciende, imaginaros en la oscuridad, se enciende una hoguera y me permite ver. Vale, y además esto te ayuda a defenderte luego de lo que son los ataques más externos. Bien, si nos vamos por ejemplo a cafa, en cafa, es un humor biológico que es el agua. Bien, entonces si hablo de agua, voy a hablar siempre del límite, de lo que es la piel, de lo que son las mucosas, todo lo que son las secreciones, todo lo que humecta mi piel, todo lo que a nivel de las articulaciones lubrica, todo lo que es la mucosidad. Por tanto, es todo el océano de líquidos que me dan además solidez, rigidez, que son cohesivos, bien, y protege no solamente estas mucosidades, estas secreciones, los nervios, sino los sentidos, la mente. De hecho, se encuentra en la parte superior, estaría a nivel digestivo, también es importante, a nivel pulmonar, todo lo que es la mucosidad y a nivel del cerebro. Predomina, por tanto, en todos los tejidos corporales, pero además, donde se va a acumular es en estos tres. Bien, ¿con qué sentidos está vinculado? Está vinculado con el gusto, porque la lengua tengo que tener agua, porque si no, no noto los sabores. Tiene que estar humectada. Entonces, con el gusto y con el olfato, por tanto, con el agua y con la tierra. Bien, vale, pero además gobierna lo que comentaba, todos los sentidos, lo que son las emociones, todo lo que es la capacidad mental también para mantenerse en forma, aporta paz. O sea, de hecho, los kafas son personas tranquilas, estables, pacíficas. En cambio, lo que los va a desequilibrar emocionalmente va a ser el apego, el agarrarse a, no solamente a objetos, sino a personas. Bien, el apego y el deseo. Eso va a provocar, sobre todo, una sobrecarga a nivel de la psique. Bien, vale. Entonces, las enfermedades que se pueden, que se van a producir hoy en día, a nivel físico, vienen siempre de la alimentación, básicamente. O sea, de comer alimentos que no son adecuados, la combinación no es buena, o como un exceso, o como a deshoras, o de repente no como. Bien, todo esto me va a originar una serie de síntomas que yo puedo ir percibiendo. Bien, después de esto, lo que son los factores externos. Por ejemplo, si yo soy bata y un día de otoño, imaginaros un día de otoño, estoy tranquila, hace un día un poquito fresco, incluso a lo mejor con viento, seco. Bien, y yo en principio me encuentro bien, me encuentro con una mente, bueno, como que me encuentro ligera, me gusta el día, es un día claro, aunque es seco. Me encuentro como, pues expansiva, bien, estoy en la naturaleza, imaginaros. Y de repente sigo expuesto a ese día, a ese día frío, a ese día seco, a ese día ventoso. Yo, al final del día, o después de una hora expuesta, voy a presentar agitación. Me voy a desconectar de la realidad y lo que voy a hacer es volverme más vulnerable. Incluso me voy a empezar a sentir mal. Me van a doler las articulaciones, o me duele la rodilla, o el codo, o me duele la cabeza. Voy a empezar con una serie de sintomatología. ¿Por qué? Porque si yo soy fría, seca, móvil, y estoy expuesta a los mismos elementos, lo similar, con lo similar, aumenta. Con lo cual, me voy a desequilibrar. Bien, de la misma manera, por ejemplo, pita. Pita un día de verano, pero es caluroso, pero hay humedad. Y imaginaros que está un poco nublado. Estoy en la playa. Bien, estoy en la playa, hace calor, y siento ese calor. Pero al cabo de una hora, ya me empiezo a sentir incómoda, tengo mucho calor y necesito moverme. Necesito marcharme o ir a refrescarme. Porque si no lo hago, voy a empezar a enojarme, a irritarme, a ponerme nerviosa. Bien, con ira, a enfadarme por cualquier cosa. Y si estoy con alguien, probablemente me enfade con la persona que estoy al lado. Y es mi elemento el que se ve sometido a algo similar. Bien, bien. Y si me voy a CAFA, por ejemplo, y estoy un día de primavera, y a lo mejor llueve un poquito, pero hay humedad. A lo mejor, pues incluso hace un poco de frío, pero yo estoy tranquilo. Incluso me apetece tumbarme, yo estoy tapada. Y ese día que sigue nublado, húmedo, incluso frío, va a llegar un momento en que yo me sienta más rígido, más pesado. Bien, como más aletargado, más estancado. Porque es justo lo mismo. Si soy CAFA, soy más pesado, más húmedo, soy frío. Pero ante esos factores externos me voy a encontrar cada vez peor, con más pesadez me voy a encontrar. Entonces siempre voy a tener que aportar lo contrario. Bien. Por tanto, las enfermedades físicas, como decía, pueden ser a nivel de alimentos o a nivel de factores externos. Y estos factores externos, ¿qué van a provocar? Pues alteraciones emocionales y debilita todo lo que son mis sentidos. Con lo cual, al final, lo que voy a tener es una infección o un problema agudo, una alteración aguda, que va a repercutir a nivel psicológico. Entonces me voy a encontrar que las enfermedades mentales, aunque vienen más de la parte interior, bien, y se producen por un mal uso de los sentidos, porque no estoy consciente de lo que me está pasando, pues empiezo a acumular lo que son emociones negativas. Y esas emociones negativas, esa psiqui, repercute también a nivel físico. Por tanto, yo no soy una persona, o sea, no somos personas estáticas, sólidas, que no nos hacen. Estamos totalmente en movimiento con la naturaleza y necesitamos saber cuáles son los factores de nuestra constitución y cuáles son los factores externos para así mantenernos en equilibrio y mantenernos lo más saludables posibles. Porque estando saludables, estando en un estado de bienestar, estaremos mucho más felices. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a me gusta, compartirlo, y me podéis seguir en mi canal de YouTube. Namaste.